Una gala de gimnasia rítmica que incluyó la participación de equipos de 7 establecimientos educacionales municipales y particulares subvencionados organizó el Liceo Comercial Miramar. El certamen es el cuarto de este tipo organizado por el plantel municipal y mostró disciplina, ritmo en los movimientos y coordinación entre las participantes. ¡Gracias!